Yo estoy preguntando por qué Porque la veo ahí Entonces usted, ¿cómo usted anda con una placa izquierda? O sea, ¿no podremos comprar un vehículo izquierdo? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque eso está prohibido, aquí en República Dominicana. ¿Pagando el impuesto? Es que no, pero sí. ¿Te enseño el impuesto? Tú la que solicitas por la vía, una entrevista y yo te la doy. No. ¿Cómo está grabando y yo no te he dicho que me grabe? No. Aunque tiene derecho a grabar, pero sin mi autorización. Está bien. Yo te estoy diciendo... No, porque como tú me dijiste, me investiga, que tú eres periodista. Yo te pregunto, ¿por qué tú me dijiste que se puede pagar impuesto? Se paga un permiso, tú me lo sacas de aquí. Pero para sacar ese permiso tiene que tener una placa dominicana. No se puede transitar con la placa haitiana. ¿Qué no? No. ¿A cuánto se va a hacer una investigación tú y yo de todos los vehículos que transitan aquí? Ya estamos haciendo esa investigación. Bueno, pues yo te puedo colaborar con alguien. ¿Y usted qué rango tiene? Yo, teniente coronel. Teniente coronel. ¿Y su nombre es? ¿El suyo es? Sandy y familia, pero ahí está este el elito. Ah, teniente coronel Santana. Un placer, hermano. Un placer es mío. Estamos todos aquí en la brigada. ¿Ya usted sabe? Sí. Como ustedes ven, señores, este es un vehículo comprado en Haití. Los militares andan en él. Con placa haitiana, señores. Yo he estado hablando con él. Él me dice que haga mis investigaciones porque él paga sus impuestos. Pero nada. Estoy aquí en la provincia de Elías Piña. Sobre este video que se puede ver en las redes sociales, lo más preocupante, oigan bien, lo más preocupante no es ver a una avanzada del Ministerio de Defensa que esté circulando en un vehículo que tenga placa de la vecina nación de Haití. Lo más preocupante es lo que revela el Teniente Coronel cuando le dice al reportero de Telemicro que hay muchos más vehículos en República Dominicana transitando con placa haitiana. Y esto es sospechoso porque recientemente se destapa que tenemos un uniforme que es igualito al de Haití en la Policía Nacional y que el eslogan de la Policía Dominicana en su cambio ahora resulta que es igual al eslogan de la Policía de Haití. Lo cual le da a usted la pista de que, bueno, si el uniforme es igual y el eslogan es igual y resulta que el eslogan está inscrito en el uniforme, pues caramba, tiene que ser el mismo uniforme tanto en Haití como en RD y no se trata de una copia. Es decir, la razón por la cual el eslogan es el mismo es por la necesidad de no tener que cambiarlo de cara a un uniforme que sea diferente porque sencillamente lo que amerita es la bendita traducción al español y punto. Pero son coincidencias perturbadoras. Pero a medida de esas coincidencias perturbadoras está el tema de que este teniente coronel le deja saber, le deja caer a este reportero de telemicro como quien no quiere las cosas que son muchos más los vehículos con placa haitiana en suelo de República Dominicana. Nosotros nos hemos encontrado con unos cuantos no militares, pero ya cuando se trata de un organismo de defensa la cosa es más preocupante. Ahora, un dato y tiene que ver con la manera en la cual el teniente coronel se comporta, no por el hecho de que se manejó con mucho respeto y de manera ecuánime con el reportero, no, no me refiero a eso, sino a su actitud cuando se le habla del tema de que ese vehículo tiene placa haitiana. La impresión que él deja es como que le están señalando algo que en él ya es habitual, como que le están señalando o destapando algo que al menos a él, pero que eso le va, ni le va ni le viene porque ya él tiene información de antemano. Y a mí me gustaría saber porque me quedé con esa duda, ¿cuál es la información que tiene ese teniente coronel sobre el uso de las placas haitianas en República Dominicana que amerita que él esté tan, pero tan, pero tan tranquilo, señores? Yo quisiera saber por qué ese teniente coronel lo tomó así. ¿Qué hay detrás de su tranquilidad? El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala para tu bolsillo un millón. ¿Qué es? De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicare GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicare GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC la de nosotros los dominicanos. ¿Por qué es preocupante lo que está pasando con Hugo Veras? Miren, obviamente no es defendible que un dominicano o que un cubano porque quien agredió a la gente de la MED o al DGC más bien es un ciudadano cubano pero también un dominicano eso no se justifica. Así que yo no estoy defendiendo el accionar de la persona que agredió a la gente de IJC sino el hecho de que se insista en cancelarle de manera definitiva ni siquiera por tres meses seis meses un año sino de manera definitiva la licencia a un ciudadano. Protesto porque sé que igual lo hubiese hecho con un dominicano. Entonces las leyes están ahí. Hay que ver qué establece la ley dominicana en torno a ese tipo de agresión y que se proceda por ese camino si lo que se quiere es hacer respetar la ley. Pero créanme que la ley no se respeta o no se hace respetar imponiendo voluntades porque eso de cancelarle de por vida la licencia es un asunto que nace estrictamente de Hugo Veras y yo lo pongo muy simple para cerrar esa parte del debate. ¿Qué dice la ley sobre ese tema? Contempla la ley que se lee pero además hay otra cosa que la agresión se da en su condición de ciudadano ojo con eso con toda seguridad al abogado que le toque defender a ese señor lo primero que va a decir es cuál infracción de tránsito si aquí lo que hay es una agresión de persona a persona y la agresión se dio en términos de localidad estática no en movimiento y la agresión fue cuerpo a cuerpo no hay o no existe un factor aquí de desproporcionalidad o sea son elementos que a la hora de aplicar la ley de cara a lo que Hugo Veras pretende echa todo por tierra pero que usted exija que se le cancele de por vida la licencia es reflejo de una actitud de exacerbación del poder que se le ha entregado no se puede explicar de otra manera ¿qué pasó con el Hugo Veras conservador? digo no conservador sino con el Hugo Veras mediador el Hugo Veras concertador el Hugo Veras que a todo le buscaba la vuelta el Hugo Veras facilitador el Hugo Veras negociador ya se fue desde que le dieron el cargo ese Hugo Veras se marchó de ese cuerpo y le dio paso al Hugo Veras trujillista ese no es el Hugo Veras que yo conozco es una medida radical que lo deja mal parado cuando aquí todo lo que hay que hacer es reitero aplicar la bendita ley lo que se establece en la ley bueno si es un asunto que queda de agresión física bueno pues si lo que la ley establece Hugo Veras entiende que es muy poco bueno ya habría que modificar esa bendita ley pero no agarrar y disponer cancelada de por vida la licencia que yo sepa ni siquiera en Estados Unidos que es el modelo que él trata de aplicar aquí son tan extremos hasta ahora Hugo Veras va por el camino de de lo de lo arbitrario de lo irrasible y en verdad les digo ese no es el Hugo Veras que yo conocí atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado o 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 ¡Gracias!